Antes de que te vayas a ir, te quiero dar gracias por lo que pude vivir, me hiciste tan feliz Todo este tiempo junto a ti, me hizo creer, en todas las cosas que me hablaron de ti Bebé, si tú nunca cambiaste, yo ya no soy el que encontraste, después de todo me pagas así Estoy mejor sin ti, así me quedé roto, de esa fiesta en Berlín Solo nos queda la foto, mami no llores por mí Si tú ya tienes a otros, tú no eras así O dítelo de nosotros, en qué puta pensabas, cómo no vi que tú me engañabas Iban cagada tras cagada, yo arrepentido ya ni fumaba Los panas diciéndome que saliéramos, yo en la casa solo esperando por vos La chimbo no nos cambie un culo por los bros, no vuelve a pasar, se lo juro por Dios Toda la funda que tengo con otra la voy a gastar Baby, ya no llores y total, vamos a terminar Bebé, gracias por nada, no te pongas sentimental Perdóname por tanto, yo pensé que esto era real Estoy mejor sin ti, así me quedé roto, de esa fiesta en Berlín Solo nos queda la foto, mami no llores por mí Si tú ya tienes a otros, tú no eras así O dítelo de nosotros Teddy Klein, que es mero perreo y tú poniéndote a llamar Hoy soñé contigo, pero soñé que te vas Esas indirectas de la story, baby, no las mandes más Porque ya llevo otra noche sin dormir Pero de la farra que me di, si hoy me los tomo no es por ti Solo chimbas y guaro con las firmas Antes de que te vayas a ir Te quiero dar gracias por lo que pude vivir Me hiciste tan feliz Todo este tiempo junto a ti Me hizo creer En todas las cosas que me hablaron de ti Bebé, si tú nunca cambiaste Yo ya no soy el que encontraste Después de todo me pagas así Estoy mejor sin ti Así me quedé roto De esa fiesta en Berlín Solo nos queda la foto Mami no llores por mí Si tú ya tienes a otros Tú no eras así O dítelo de nosotros Este deseo no lo puedo negar De mirar tus labios no puedo parar Rebusando nuestro cuerpo Sudando como en el desierto Sabemos que la gente está de más Pero si lo pides eso puede cambiar En solo un momento Si tú quieres votar adentro Mami es que tú me encantas A ti yo te rezo mi santa Ninguna de habla como baila Ninguna de la disco te alcanza Na, na, na Que tú me encantas A ti yo te rezo mi santa Ninguna de habla como baila Ninguna de la disco te alcanza Uh, touch on my body Feel like ecstasy No other person Only you I see My daily dose of the vitamin C See, now only you I need Love of the bed Every time daddy goes down I feel you love Why I don't need no closure You feeling down baby Come let me hold ya Would you come let me hold ya Love of the bed Every time daddy goes down I feel you love Why I don't need no closure You feeling down baby Come let me hold ya Que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Ninguna de hablar como baila Ninguna en la disco te alcanza Que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Ninguna de hablar como baila Ninguna en la disco te alcanza Mami, todas las penas quiero curarte Un show de tequila con un baile Un beso en lo oscuro quiero robarte No tengo que ver, solo sentir tu parte No te preocupes por lo que yo gasto Yo no soy como tu último gasto tu vida Déjala timidez, yeah Dame, dame, dame tu sonrisa Me tenía que erizarme, fue la prisa All night long, guayando el mahongue Oh my baby, tú me la co-oh no You drive me to your place I move with your D.D. Mambis I move to your D. Mambis Oh my baby, tú me la co-oh no You drive me to your place I move with your D. Mambis I move to your D. Mambis No puedo estar adentro Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi Santa Una de hola como baila Ninguna en la disco te alcanza Na, na, na Es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi Santa Una de hola como baila Ninguna en la disco te alcanza No, 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 eh No, no, eh Yeah, yeah, yeah Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiaste plata por oro Eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, 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 yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, de mí Y, 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 yo de ti Y, 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 yo de ti Bebé, yo sé que también extrañan los carros Ser el amor cuando estábamos barros Yeah Todo era mentira cuando tú me decías Baby, te extraño que duraríamos años Baby, doy yo tu engaño Y, 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 yo de ti Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reír Te decía mi reina Te temblaban las piernas No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, 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 yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, 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 y Que bonita te va ese maquillaje No necesitas con ser corona ni carruaje Combinamos tan a la perfección Así como la ropita que mejor te queda Y como el vestido rojo que guardé en el armario No estamos en tiempo de pirata y cursario Pero me la robé Se ve más linda conmigo que con él Y él estará a mi lado, eso él hizo tanto bien No la busqué porque dice que está bien Nunca se había mojado y yo la tocó también Sacó su tiempecito, pise pa' al je De ahora olvídate y no te extraña ni un pin Yeah, yeah, yeah Si yo subía por fin Pasó en la página y ya te puso fin Yeah, 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 yeah Puede ser que, puede ser que Que me maten tantas ganas de comerte Mami, tú tienes poder para convencer Me está puesto bien buena, está de muerte Cambio su estatus Oh, 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 oh Tapo tu nombre con otro estatus No necesitas Prada pa' estar conmigo Porque yo soy su Gucci, soy su Valentino Así como su mejor cartera, su linda pulsera Así como su relojita o cartial A ver cómo se enteran, ver cómo se enteran Yeah, yeah, yeah Se ve más linda conmigo que con él Y él estará a mi lado, eso lo hizo tanto bien No la busqué porque dice que está bien Nunca se había mojado y yo la tocó también Sacó su tiempesito, pinche, party Logro olvidarte y no te extraña ni un pin Yeah, yeah, yeah Sigue su vida por fin Pasó la página y ya te puso fin Yeah, 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 yeah Vente conmigo que es lo más sabio En mi cuello me cago tu pinta de labio Ay, como yo te toco, él nunca te ha tocado Wow, ese culito mío rechazo Me tengo acá pa' darte uso, uso Yo soy tu preso, tu recluso No te gustaron las voces que te puso Cara, me hizo misa, te gusta el abuso Qué rico comerte y volver a comerte otra vez Sí, como la ropita, que mejor te queda ahí Como el vestido rojo que guarda en el armario No estamos en tiempo de pirata y collario Pero me la robe Se ve más linda conmigo que con él Y él estará a mi lado, eso lo hizo tanto bien No la busqué porque dice que está bien Nunca se había mojado y yo la tocó también Sacó su tiempesito, pinche, party Logro olvidarte y no te extraña ni un pin Yeah, yeah, yeah Sigue su vida por fin Pasó la página y ya te puso fin Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah FULL HARMONY Esa falda chiquitita, qué bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Ese culo pone a las demás inseguras, ella a mí me desconfigura Mezcla lo sensual, la calla y la finura, cuando quiere no disimula Hoy papá a la calle se bebe y se fuma, quiere un tipo que la presuma Suri heavy, güey, el jacuzzi con espuma Chingando, escuchando a peso pluma Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé Tú no lo haces amar, solo haces tu deber Dime dónde estás que yo te quiero ver Es intocable, si pasa, se tienen que mover Está enfocada en la de ella, pero a veces se distrae Se pone traje, oferta pa' que se lo encaje No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje Se puso creativa con la hierba que le traje Y ella está haciendo un bachillerato Yo llevo rato comiéndomela, pero no dejo rastro Llegué con Jansi, con Charco en un arrastro Trae más sustancia que den abasto El alcohol hizo que a la amiga quiera besar Sin quererla toque y se la subió sin pensar Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Esto es real, gangsta love, love This is real, gangsta love, love Esto es real, gangsta love, love This is real, gangsta love, love Esto es real, my This is real, gangsta Solo con saber que no te vas, me basta Salimos del bar y nos buscamos por el plato Por el money, por la pasta Tiempo lo tiene, pero eso no lo gasta Menos en ustedes que no les da la nafta Fnm estilo vieja con la blockbasta Le doy guanlo como un rasta Baby, qué busca de mí Estoy saliendo del camarín Yendo hacia tu fantasía Oh Baby, what you want for me? Tell me what you want to be Only real, gangsta, shit Baby, girl Esto es real, gangsta love Oh you want, te lo doy, put it on, put it on This is real, gangsta love Ba-ba-ba-ba-bam-bam, disparo al corazón Esto es real, gangsta love Ella viene del hood con azúcar, pom-pom This is real, gangsta love She don't need the gun, man, let's get it done Esto es real, gangsta love Mami, yo te doy mi corazón, vándalo Toma to' gangsta love Que tú tienes para mí Tengo to' para vos La mami chula de bron, provocó el apagón Le dijo a su novio que su relación se acabó Y sé que to' calla don, huh Como papado Quiere que la lleve pa' la sila que al apagón, huh Eso es real, gangsta love Gangsta girl, gangsta love Lo mueve así, todo aquí batallar No está bien, no está mal Mami, tú cuento, vamos a hacerlo real Gangsta girl Gangsta girl Lo mueve así, todo aquí batallar No está bien, no está mal Esto es real, gangsta love Te lo doy, put it on, put it on This is real, gangsta love Disparo al corazón Esto es real, gangsta love Ella viene del hood con azúcar, pom-pom This is real, gangsta love She don't need the gun, man, let's get it done Esto es real, gangsta love Vamos a la playa 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Lo que es lo que más? ¿Qué? ¿Qué? pa'l perreito también, más feliz que con Cristiano en el panini, pa' que más no sea como Rester, aquí en niveles de niveles, pero que en mi D se llama, yeah, si no te lo hacen como se ve, llámame a las tres de la mañana, ay. Se le vio todo perreándome en minifalda, la Debbie activa y su combo también, un par de gatas quieren, gatos quieren, tala, me hace ojito y yo se lo hago también. Muchachita, quédate en mi lado con mi chure, mamá me lucí duro como una máquina de juve, sabes que conmigo no hay que tomar ningún Uber, no, mami, viste el flow, duro. Con toda esta plata quieres que yo sea tuyo, escúchame, ven, baby, te lo juro, que te puedo cuidar, que te voy a coger y después a colear. ¿Qué tal si no tomamos otro trago? O sea, otra botella. Te regalaré todo como los reyes mazos, sé que es mentirosa, mami, tú andas con cualquiera. Pero ¿qué tal si no tomamos otro trago? O sea, otra botella. Solo dime el precio y lo pago. Sé que eres talentosa, baby, no solo eres bella. Te le dio todo perreándome en minifalda. La bebé activa y su combo también. Un par de gatas quieren, gatos quieren, tala, Me aso y tú y yo se lo hago también. Lo hago, chica. No voy a negarte, no. La primera vez que tú me la hiciste, baby, quería matarme. Pero ahora no. El problema fue amarte. Sabiendo que no sientes nada y no sabes querer. No sabes querer. Lo peor es que te hagan creer que es de verdad, pero no, no lo es. Antes lo dudaba, ahora no. Y dice que quieres mi mano. Lo feo es ver que te hice. Más fuerte de lo que quise. Solo hay nubes grises. Yeah, yeah, yeah. Tranqui que eso se me pasa. Que yo no chile ni en casa. Que lo que quiero te pasa. Más de nivel. Está mi despedida. Vete con el que te hundía. Suerte que ya no eres mía. Yo, ya no te aguanto, no. Está mi despedida. Vete con el que te hundía. Suerte que ya no eres mía. Yo, ya no te aguanto, no. Lo siento. Vas a pagar por todo lo que has hecho. Y con interés sepa que sientas lo que siento. Ya sabemos tu corazón estrecho. Que es que no lo cabe, ni siquiera un sentimiento. Un sentimiento. Y ella se cree en la crema porque ya es tan bella. Como una estrella se estrella. Cuando la dejan de querer. Tranqui que eso se me pasa. Que yo no chile ni en casa. Que lo que quiero te pasa. Más de nivel. Está mi despedida. Vete con el que te hundía. Suerte que ya no eres mía. Yo, ya no te aguanto, no. Está mi despedida. Vete con el que te hundía. Suerte que ya no eres mía. Yo, ya no te aguanto, no. No voy a negarte, no. La primera vez que tú me lo hiciste. Baby, quería matarme, yeah. Pero ahora no. Ahora no, no. El problema fue amarte, yeah. Sabiendo que no sientes nada y no sabes quién eres. No sabes quién eres. Por ti mi corazón palpita. Siempre he sido tu chiquita. ¿Cuántos te amos van ahorita? Yo ya perdí la cuenta. Quiero decirte que te amo. Y avance cuando así te extraño. Que dure siempre esta casualidad. Es que los otros no entenderán. Lo que se siente ser amigos. Ser tan buen amante. Baby, un poquito más. Que dure siempre esta casualidad. Es que los otros no entenderán. Lo que se siente ser amigos. Ser tan buen amante. Baby, un poquito más. Entre las bromas, ay, yo lo sé. Que te enamoraste y yo, bebé. Real no soy perfecta. Amor, que me inyectas. No me dejas quedar. Soy tu bebecita. Espero ya mis páginas donde no están escritas. Que lo yo contigo podamos pintar. Donde vamos a estar. Y nos va a encantar. Que dure siempre esta casualidad. Es que los otros no entenderán. Lo que se siente ser amigos. Ser tan buen amante. Baby, un poquito más. Que dure siempre esta casualidad. Es que los otros no entenderán. Lo que se siente ser amigos. Ser tan buen amante. Baby, un poquito más. Eres mis ganas de no estar con nadie más. Me pongo roja si preguntas cómo estás. Es que tus brazos me saben a miel. Y toca tu pie también. Y al corazón directo llegarás. Te quiero más de lo que quiero. Al final tengo un caballero. En mi vida no habías sido tan sinceros. Eres mi bandolero. Porque mi corazón palpita. Siempre he sido tu chiquita. ¿Cuántos te amos van ahorita? Yo ya perdí la cuenta. Quiero decirte que te amo. Lleva un segundo si te extraño. Que dure siempre esta casualidad. Es que los otros no entenderán. Lo que se siente ser amigos. Ser tan buen amante. Baby, un poquito más. Yo me llamo Tazán y la gente me dice. Como es, como es, el rey de la selva. El Jane es perfecto gracias a sus raíces. Como es, el rey de la selva. Ando con mis leones, cazando los ciervos. Como es, el rey de la selva. Yo soy de fiestos de leones a cerdo. Como es, el rey de la selva. A los Tarzán, a los Tarzán, soy el mero pero iris, no faltan. Yo le echo los leones y al pan. Yo soy el rey de la selva. No serán gustados ni superman. Y mando de todo hasta tu papá. Yo soy el jefe de este lugar. Yo soy el rey de la selva. El rey de la selva. Los orangutanes hacen lo que digo. Yo soy el rey de la selva. Si con la pube me dicen el tiro vivo. Yo soy el rey de la selva. Que al lado de los malos no me dan un rinco. Yo soy el rey de la selva. Si con mi faldeo ojo nunca yo me rindo. Yo soy el rey de la selva. Mármolada de banana para ella. Le sirve mucho porque ella está muy bella. Se ve más linda, se ve más bella. Yo se lo haría una osella. Por angutanes y superman. Yo mando de todo hasta tu papá. Yo soy el jefe de este lugar. Yo soy el rey de la selva. 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 El respeto no se pide. El respeto aquí se gana. Se nota que tú de la selva. Te atoja mi sabana. Por angustán y superman. Yo mando a todo hasta tu papá. Yo soy el jefe de este lugar. Yo soy el rey de la selva. Yo soy el rey de la selva. El rey de la selva. El rey de la selva. Yo soy 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 el rey de la selva. Dos of your love, I wanna say que me dos of your love O pa' no no como toes of your love But we never know the toes to your love Arrebatado, tu movimiento me tiene arrebatado La ferromana me tiene provocao La ferromana me tiene provocao, no No sé por qué me soportas Tal vez por qué sé lo que te importa A otro mundo, baby, tú me transportas Pero ya veo que no te comporta, oye I wanna say toes of your love I wanna say que me dos of your love O pa' no no como toes of your love I wanna put another toes to your love Casi una sobredosis de amor Sé que es temporal de baldo rencor Al fin acabo, sé que no te merezco Pero sabe que yo doy una lección Una dos of your love I wanna say que me dos of your love Dos of your love Una dos of your love Dos of your love I wanna say que me dos of your love So pa' no no como toes of your love I wanna put another toes to your love Arrebatado, tu movimiento me tiene arrebatado La ferromana me tiene provocao La ferromana me tiene provocao, no No sé por qué me soportas Tal vez por qué sé lo que te importa A otro mundo, baby, tú me transportas Yo veo que no te comportas Ven A la de toes of your love A la de toes of your love Dos of your love A la de toes of your love Dos of your love A la de toes of your love Mira, dímelo, Lucas A la de toes of your love Lonely, Ricky Baker Esta noche tú prendías a mi casa, me decías Es temprano todavía, a comernos y nos da Conmigo siempre te la pasas bien Te pidas pa' antes y si el sostén Baby, bebé, tú lo sabías y solo sé Los panties que tú dejaste Esa noche quisimos arte Baby, le hice un museo Contigo bien duro ceraste Los panties que tú dejaste Esa noche yo almoharte Baby, le hice un museo Contigo bien duro ceraste Yeah, recuerda a esa marugada Es que con poca tela sentía calor Yeah, tu pelo sentía la brisa Pero esa pierna es tremendo temblor Yeah, ama a su fanti pero aquí lo prefiero en el suelo A Bianca porque con ella es que yo siempre vuelo Es un entierro, baby, aunque no te velo Esta prendía y aquí rompimos el hielo Yeah, es que este exceso de placer tiene toda mi mujer Te mando a location, baby, vente, vente Es que no te saco de mi mente, mente No importa lo que diga la gente Es que este exceso de placer tiene toda mi mujer Te mando a location, baby, vente, vente Es que no te saco de mi mente Los panties que tú dejaste Esa noche quisimos arte Baby, le hice un museo Contigo bien duro ceraste Los panties que tú dejaste Esa noche yo almoharte Baby, le hice un museo Contigo bien duro ceraste Yeah, que todo bien, todo bonito Y yo las ganas te las quito Y esas marcas son testigos de lo que pasó Por ti vive el infinito Dame lo que necesito Te la doy un besito, mejor si son dos Como si la pases En que te quiero partir, baby Otros momentos como pa' compartir, baby A ti te veo y me quiero morir Una bellaquera sin fin Esa noche tú prendías A mi casa, me decías Es temprano todavía Pa' comernos, se nos da Conmigo siempre te la pasas bien Tu vida panties y el sostén Y yo lo sabía, sí, eso lo sé Los panties que tú dejaste Esa noche quisimos arte Baby, le hice un museo Contigo bien duro ceraste Los panties que tú dejaste Esa noche yo almoharte Baby, le hice un museo Contigo bien duro ceraste Ceraste Teo, yeah Mira, es baby Todo el mundo pa'l barrio Hoy vamos a perrear como se debe Todo el mundo, every party, hoy se bebe Seguimos hasta que la vibra se entregue Escúchate este ritmo Pa' que te pegue Hoy vamos a perrear como se debe Party pa' baja, centro, entro, baby Hoy se bebe Toda la va, bitch, gírense Mami, voy, soy breve Torqueate bien Ponte cuatro si te atreves Más torqueate bien Más torqueate bien Más torqueate bien Más torqueate bien Ponte salvaje y travesita, travesita Ponte salvaje y travesita, travesita Quiero verte brincando Ponte la pila que hace frío por la nieve Hasta otro nivel Tu majestucia Me eleve Ponte salvaje si te atreves Voy vamos a perrear como se debe Party pa' baja, centro, entro, baby Hoy se bebe Toda la va, bitch, gírense Mami, voy, soy breve Torqueate bien Ponte cuatro si te atreves Más torqueate bien Más torqueate bien Más torqueate bien Más torqueate bien Ponte salvaje y travesita, travesita Ponte salvaje y travesita, travesita Más torqueate bien Más torqueate bien Más torqueate bien Ponte salvaje y travesita, travesita Ponte salvaje y travesita, travesita ¿Cuál es travesita? Ponte la pila, ponte la pila Ponte la pila, ponte la pila, ponte la pila Dale más ponte la pila Ponte la pila, ponte la pila, ponte la pila, ponte la pila Ponte la pila, ponte la pila, ponte la pila, ponte la pila Esperate, esperate, esperate Big stupper, no lemma pop pop Riders say I'm spotted in the jungle like a lupa You dropping dimes and the tires getting severed Callate ya, we ain't playing with it never Showing up I'm tired of the silly little kick games Péjate pa' acá, little baby, let me kick game I'm a clear, I'm a hustle, I'm a boss I'm a buy the whole bar and I don't care what it costs Never 3, 2, 1, pa' el perreo, reo Hoy vamos a perrear como se debe Todo el mundo, everybody, hoy se bebe Seguimos hasta que la vibra se entregue Escúchate este ritmo, pa' que te pegue Hoy vamos a perrear como se debe Party pa' baja, centro de intro, baby, hoy se bebe Toda la va, bitch, gira y se Mami, voy, soy breve Torqueate bien, ponte cuatro si te atreves Más torqueate, bien, más torqueate Bien, más torqueate, bien, más torqueate Bien, eh, ponte salvaje y travesita, travesita Ponte salvaje y travesita, travesita Coge travesito Yeah Lo uní, papá Entre más lejos, más feliz Era un veneno y lo ve Yeah, yeah Oh, yeah Siempre sé la peli de esa actriz Pero ya vamos llegando al fin Yeah, yeah Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú nos haré consentida Que la tenés merecida Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú nos haré consentida Que la tenés merecida Baila, yeah, yeah Cogiste el arroz y escupiste pina Nunca serán a ti ni seré tu pina Gucci y Dior, baby, te ve fina Qué pena que sea falsa hecha en China De pronto no era tan malo Ni tú tan buena como tú lo creías En los fines pa' pasar la excusa Bala y copiarme de ella, bebé Solo tú me llamas cuando quieres juegarte Yo no te bote, pero por falla, vete Ese correo se lo recete, sete Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú nos haré consentida Que la tenés merecida Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú nos haré consentida Que la tenés merecida Y ponés de consentida Pero chica está Que te crees que eres dulce Como Lollipop Dice que quieres fiesta Faja, mano ¿Qué tú crees? Salga de aquí Solo maquineo, pero no Yo tengo una fila de buenas Así que están, bebé Quieres pretender y no les da Nunca travesuras, baby No swing y quichar Solo tú me llamas cuando quieres juegarte Yo no te bote, pero por falla, vete Ese correo se lo recete, sete Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú nos haré consentida Que la tenés merecida Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú nos haré consentida Tú nos haré consentida Que la tenés merecida Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú nos haré consentida Que la tenés merecida No recordaba lo bueno que era estar a solas Sin que me juzguen Sin que me juzguen Con mis amigas Cantando rola Que me aprecien Pero no tanto Quiero estar sola Estar soltera No disponible Y siendo moda Yo te quiero Yo te quiero pero déjame No me amas Eso se te ve Y si sigues pues agárrate Que esta chica no la vuelva a ver Yo te quiero pero déjame No me amas Eso se te ve Y si sigues pues agárrate Que esta chica no la vuelva a ver Solo quiero ser No lo que quiera Solo quiero ser No lo que quiera Él me decía Que esa falda Era muy fea Porque sus celos Nunca dejaron Que fuera bella Me controlaba Todas las noches Noches en vela Con sus peleas Con mi persona Y la botella Yo te quiero pero déjame No me amas Eso se te ve Y si sigues pues agárrate Que esta chica no la vuelva a ver Yo te quiero pero déjame No me amas Eso se te ve No me amas Y si sigues pues agárrate Que esta chica no la vuelva a ver Solo quiero ser Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, yo, yo No lo que quiera Solo quiero ser Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo No lo que quiera Eh, 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 eh Eh, 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 eh Ve con tus amigas Que si quieren verte Yo no estoy pa' amigas Ya cambié mi suerte Vete y volando Quiero estar soltera Que el amor es malo Porque te envenena Solo quiero ser No lo que quiera 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 Quiero ser el hombre de tu vida Tener niños y estar en un altar Tu belleza solo se me olvida Ni tus besos y tus chistes al azar Quiero ser tu amor Tu amor, tú y yo Contigo yo me siento en control Quiero ser tu amor, tu amor, tú y yo Besándonos a la puesta del sol Me conoces súper, súper bien Tú me viste y te subiste al tren Todo vale contigo, hasta nuestros amigos se enamoran de la forma que nos ven Enamorados Enamorados Somos dos Mami te lo digo, tú eres mi abrigo cuando baja el sol Todo tu amor, esa nube es que se vuelve en color Yo con tanto frío tú me das calor Listo pa' vivir contigo primavera Por favor, no cambies quien eres, eres la mejor De esta hermosa De esta hermosa saca soy el escritor De vivir contigo estás primavera Quiero ser tu amor, tu amor, tú y yo Contigo yo me siento en control Quiero ser tu amor, tu amor, tú y yo Besándonos a la puesta del sol Que lo que sé es que sin ti no es lo mismo amar No escuchemos lo que digan los demás Desde chiquitos sabíamos alguna vez Sé daré este sueño de estar en pie Al lado de la que amo, la que más adoro La que me ha impregnado, su amor en mi piel Tu amor, esa nube es que se vuelve en color Yo con tanto frío tú me das calor Listo pa' vivir contigo primavera Por favor, no cambies quien eres, eres la mejor De esta hermosa saca soy el escritor De vivir contigo estás primavera Quiero ser tu amor, tu amor, tú y yo Contigo yo me siento en control Quiero ser tu amor, tu amor, tú y yo Besándonos a la puesta del sol Quiero ser el hombre de tu vida Tener niños y estar en un altar Tu belleza eso no se me olvida Ni tus besos y tus chistes al azar Desafortunadamente 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 Mientras perejo en el party Te tengo que no puedo hacerme la inocente Desafortunadamente Desafortunadamente Dicen que pertenezco a la calle Y la verdad es que se te pone caliente Desafortunadamente A ti no puedo ser fiel, I'm sorry Yeah, no puedo hacerme la inocente Todavía tengo planes con otra chori Mira, te quiero hacer una propuesta indecente Quisiera complacer esos dos cuerpos, esos body Eso es lo que tengo yo en la mente Quisiera complacer esas dos horis Eso es lo que tengo yo en la mente Desafortunadamente Desafortunadamente Mientras perejo en el party Te tengo que no puedo hacerme la inocente Desafortunadamente Desafortunadamente Dicen que pertenezco a la calle Dicen que pertenezco a la calle Y la verdad es que se te pone caliente Desafortunadamente Desafortunadamente Mientras perejo en el party Te tengo que no puedo hacerme la inocente Desafortunadamente Desafortunadamente Dicen que pertenezco a la calle Y la verdad es que se te pone caliente Y la verdad es que se te pone caliente Y la verdad es que se te pone caliente Desafortunadamente Desafortunadamente Mientras perejo en el party Y la verdad es que se te pone caliente Y la verdad es que se te pone caliente Desafortunadamente Desafortunadamente El hombre está mal Es muy adicto a lo que diga la gente Y la verdad es que se te pone caliente Y la verdad es que se te pone caliente Y la verdad es que se te pone caliente Y dices que estás mal Y dices que estás mal Ahora te explico Me muestro porque yo quiero tan poco pa' joder En la vida un ganador sí sabe perder Lo que nunca tuve de chico quiero tener Y ahora que lo tengo todo se siente bien víctima Es que no es mi culpa que no tenga nada Trabaja de noche hasta madrugada Tu poder mostrarles que sí es capaz Y seas una víctima Vaya pa' su casa, deje de molestar Eres como un pez perdido en el mar Muestro porque quiero, no es necesidad Quiero la vida, la que tiene Con tantos bajos y placeres Se llena lista de mujeres Y dices que estás mal Y dices que estás mal Estoy muy consciente de lo que el coro quiere Pero en mi cabeza quiero más Si soy exitoso, atraigo mujeres Es por lo que soy, no por la plata Ninguna, oígame ninguna Que me amó, me traicionó No tienes ni eh, esa es tu vida, lo ves Puro al maniqués, y se lo pone la vez A lo cortés, no te conocen después Cuando tiene lo del mes, como secuestro express Quema la vida, la que tienes Con tantos bajos y placeres Se llena lista de mujeres Y dices que estás mal Y dices que estás mal Con tantos bajos y placeres Con tantos bajos y placeres Se llena lista de mujeres Y dices que estás mal Y dices que estás mal